un saludo muy especial queridos hermanos la palabra de dios para este lunes nos invita a partir del evangelio de san lucas a reconocer el mensaje de jesús en torno al pueblo al contexto que lo rodea nadie es profeta en su propia tierra sin embargo jesús sale con valentía con entusiasmo sale en medio de todos la invitación de hoy es muy clara en primer lugar fortalece tu fe la fe implica una creencia pero sobre todo el creer implica una acción de confianza absoluta una confianza que exige humildad y una experiencia profunda de fe sobre todo la experiencia de fe es también la fe en la persona de jesús jesús que sana es la fe en la persona de jesús que da respuestas es la fe en la persona de jesús que nos permite reconocer que hay un dios vivo por encima de todo la invitación es a que seas capaz de dar testimonio de la fe en él por encima de las críticas por encima de las situaciones que debas enfrentar por encima incluso de aquellos que te critiquen o te rechacen por encima de todas las dificultades o incluso las arbitrariedades a veces de las mismas personas que se dicen creer es muy importante actuar como la persona de jesús con valentía con entusiasmo caminando y superando los obstáculos la valentía y el éxito no está en no caerse sino en no permanecer caído que la paz y el amor de dios permanezcan en su mente y en su corazón un feliz día mil bendiciones